Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar a Barbie estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar a Barbie al estilo kawaii Para ello vamos a empezar por la cabeza haciendo esta forma que estáis viendo Primero vamos a hacer lo que es la base de la cabeza y luego le dibujaremos ya el pelo, los ojos y todo lo demás Pero primero hacemos como esta especie de cuadrado y dentro ya comenzamos a añadir un par de ovalos para hacer la cara kawaii Como un semicírculo para hacer la boca y la lengua Un par de rayitas arriba para las cejas, le añadimos también brillo a los ojos y comenzamos a hacer esta forma para el pelo Primero vamos a comenzar también con la parte del cuerpo, que no se nos olvide esta parte Porque hay que dejar bien claro hasta donde llega el cuerpo para que luego no hagamos una gigante ni una enana Sino que tengamos bien hecho el boceto para definir los tamaños y sobre todo también la postura Ya que Barbie normalmente siempre tiene una pose muy bueno, muy de modelo Así que le vamos a hacer primero eso y vamos a añadir ya de camino, como son pocos detalles, como estáis viendo Le añadimos una falda, un lacito en la cintura y ya tenemos prácticamente hecho el traje Le he añadido esa forma que tenéis al lado de uno de los brazos, que es un bolso Y le vamos a terminar diseñando la parte del pelo que tiene un pelo liso Así que con un par de líneas que caigan para abajo tenemos suficiente para definir bien el pelo Le he dado bastante volumen en la parte de arriba, fijaros que sobresale bastante de la cabeza que hemos dibujado al comienzo Y fijaros también que la parte de los pies no tiene detalle, o sea no tiene una puntita que sobresalga ¿Por qué? Porque estamos dibujando al estilo kawaii Bueno, mientras os comentaba esto he empezado a entintar Y en la tinta ya aprovecho para dejar los últimos detalles de nuestro dibujo Como el interior de los ojos que van en negro, dejando siempre un espacio arriba y abajo Vale, arriba sería de color blanco el brillo y abajo sería del color de los ojos Que normalmente Barbie tiene unos ojos azules Entintamos la parte de la boca y entintamos la parte de la barbilla Luego comenzamos a entintar el pelo y fijaros que ya nos olvidamos completamente de la otra parte que hemos dibujado de la cabeza O sea, de la parte de arriba de la cabeza, eso luego lo vamos a borrar Lo dejamos a lápiz pero luego eso desaparecerá Entintamos ya también la parte de los brazos, el lazo y la falda del vestido de Barbie Hacemos por aquí también la forma de las botas Que vamos a añadirle aquí un detallito para que luego lo coloreemos Y la otra pierna quizás la vamos a dejar sin la línea Para que luego la coloreemos como doblada Le añadimos un par de rayitas al pelo para darle un poquito de detalle Y fijaros que también he entintado el bolso que queda un poco oculto detrás de la falda Bueno pues va llegando el momento de comenzar a colorear Como siempre digo en todos mis tutoriales que tenéis que colorear con todo aquello que tengáis en casa Que os sirva y que sobre todo os sienta, vosotros os sintáis más cómodo coloreando Yo tengo por aquí, por el estudio, tengo estos marcadores de base de alcohol Que vienen muy bien para colorear, fijaros que dejan una mancha uniforme ¿Vale? Y bueno pues coloreamos todo con este tono amarillo, todo el pelo ¿Vale? Porque Barbie tiene el pelo rubio A estas alturas no creo que haya algún despistado Ya que Barbie tiene más años que nosotros Así que bueno, depende también de Barbie, de qué tipo de Barbie estemos hablando Pero la Barbie tradicional, la clásica, siempre ha sido rubia Coloreamos la piel, fijaros, toda una mancha uniforme Así, todo bien coloreado Y ahora vamos a colorear el traje También recordad que el traje de Barbie, el clásico, siempre ha sido de color rosa También vamos a colorear la lengua de color rosa Y ya empezamos a colorear el resto del cuerpo Que ya es el traje ¿Vale? Vamos a ver de qué color podemos colorear el lazo Para que no sea todo excesivamente Bueno, que no tenga todo el mismo tono de rosa Y también tenemos que colorear el interior de la boca Y la parte del bolso Y continuamos coloreando de un color gris oscuro la parte del bolso Aquí os dejo mis redes sociales por si me queréis seguir Y ahora continuamos coloreando con un rosa que he buscado Otro rosa diferente para colorear la parte del lazo Y ya por último, evidentemente, tenemos que colorear el interior de los ojos Como os he dicho, de color azul Pero no me he quedado de todo contento Así que le he puesto ese color en las mejillas Y también le vamos a dar un poquito de sombra Con un amarillo un poquito más oscuro Para la parte del pelo Para darle un poquito más de volumen No mucho más Pero yo creo que así ya queda bastante kawaii ¿Qué os parece? Le añadimos algunas rayitas Por aquí y por acá Y yo creo que ya ha quedado finiquitado ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Suscríbete al canal!